Afganistán tendrá un gobierno de unidad nacional. La mediación estadounidense ha hecho posible el acuerdo entre Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani, los dos candidatos a la presidencia. El objetivo es terminar con la polémica sobre las acusaciones de pucherazo en las elecciones de junio. Este comunicado refleja nuestro sentido de las obligaciones nacionales y nuestro deber de anteponer los intereses de Afganistán, de cada niño, de cada mujer, de cada hombre, por encima de todo lo demás. Los candidatos presidenciales aceptarán la auditoría electoral, cuyo resultado se conocerá a finales de mes.